Este evento lo empezamos a organizar en la oportunidad de haberse hecho algo similar con los autos Tuning en Nuevo Berlín y ahí en ese momento hablé con el grupo de participantes principalmente de Frayventos pero había gente de Zoom también que estaban participando y le dije bueno el próximo lo vamos a hacer en Frayventos la verdad que tuvo muy buena receptividad le agradezco a la organización local que se pusieron al hombro este tema que también le hace al departamento y a Frayventos y especialmente Las Cañas que es donde se va a desarrollar el evento va a ser 19 y 20 de agosto capaz que ya la etapa capaz que comienza el 18 19 y 20 ponele porque ya va a haber gente porque mucha gente que va a venir más temprano que viene de muy lejos bueno tenemos gente de Brasil tenemos gente de muy lejos de Argentina que está de Neuquén 1700 kilómetros más lejos que viene y bueno también muchos autos locales En realidad esto lo que lleva es que pueda quedarse la gente entre eventos y decir bueno le ofrecemos acá un espectáculo pueden consumir acá pueden venir a quedarse acá le presentamos todo lo que es el corredor turístico que tenemos que es hermoso ver el atardecer ver los platos típicos que pueden ofrecer todo lo que es restaurante Las Cañas tenemos también no sólo el arena el atardecer y bueno y otras cosas que hay acá en Frayventos como es el anglo incluye muchas cosas no sólo a nivel comercial sino a nivel turístico que también necesitamos de que se vea a nivel internacional como es gente de Argentina que viene viene de Paraguay también vienen de Brasil entonces es unir toda la parte sudamericana y dar a conocer nuestro departamento que es fundamental un dato no menor es que este evento gracias a la intendencia el apoyo que da va a ser totalmente gratuito o sea todo el mundo va a poder ingresar no va a tener costo ninguno dicen los organizadores que ya hay cerca de 500 autos inscriptos imaginemos la envergadura de ese evento imagino cierro los ojos y veo la rambla de las cañas colmada de autos y colmada de gente y de gente que jóvenes la mayoría proactivos que bueno descargan su sus saberes y sus emociones en el coche pero que además este les gusta promocionar sus cosas por lo tanto va a haber miles de personas este poniendo fotos de las cañas poniendo fotos de fraeventos seguramente hagamos visitas al anglo seguramente recorrerán muchos lugares y este la ciudad y el departamento van a estar este digamos esos días recorriendo el mundo y entonces son estos tipos de eventos que a nosotros nos interesa promocionar